Buenas tardes Nico, claro, estamos en este punto que suele relacionarse a este desborde del canal Santa Marta porque ha ocurrido casi todas las veces que hay un sistema frontal acá en la región metropolitana. Estamos ahora con el alcalde Tomás Bodanovic, el alcalde de Maipú, para que nos comente un poco cómo ha estado la situación hasta el momento y también qué es lo que se espera, alcalde. Muy buenas tardes, muchas gracias también. Preguntarle primero por la situación del canal Santa Marta. Vemos que avanza con un poco más de normalidad, pero ¿en qué situación se encuentra? Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Sí, la verdad es que hemos estado desde primera hora del día ya desplegado en terreno. Lamentablemente sabemos que tanto Maipú como otras comunas de la región metropolitana no tienen las condiciones mínimas para poder recibir frentes de lluvia como el que estamos viviendo el día de hoy. En la comuna tenemos monitoreado nueve puntos críticos, ya sea por posible rebalse de canales, como acá en Santa Marta, como también por ausencia de colectores de agua y lluvia que hace que se nos inunden barrios completos. En particular Santa Marta, si bien se han estado haciendo trabajos preventivos de limpieza durante todos los días de la semana pasada y que el proyecto de solución definitiva de entubamiento ya se encuentra en obras, pero que va a tardar cerca de dos años en poder materializarse. Hoy día dependemos más de la cantidad de agua que caiga que de la acción humana que podamos realizar, porque ya los trabajos preventivos de limpieza se hicieron y se siguen haciendo. Pero cuando llueve más de 30 milímetros, el riesgo de desborde es inminente. Y bueno, lo podemos ver y yo creo que lamentablemente si sigue cayendo cantidad de agua a este ritmo durante la tarde, lo más probable es que tengamos un rebalse del canal. Lo que estamos tratando de evitar es que este rebalse llegue hacia el sector de las viviendas, sino que generar que el agua pueda escurrir por camino a Melipilla. Así que eso está abocado en estos momentos al trabajo de la maquinaria. Es que si es que hay desborde de canal, el agua corra por camino a Melipilla y evitar que llegue a las viviendas de la Villa Loero es afectando a familias. Alcalde, justamente eso le iba a preguntar, porque el sistema frontal anterior duró un día, la lluvia, cayeron acá en la región metropolitana cerca de 50 milímetros de agua y ahora la lluvia se espera que dure tres días aproximadamente. Entonces, ¿el riesgo es mayor de que haya desborde en este? Sí, por cierto, si cae más agua y durante más días aumentan las probabilidades de que esto se desborde. Lo que nosotros entendemos, según el diálogo que hemos tenido con las autoridades pertinentes, es que hoy debiera ser el día donde se concentra una mayor cantidad de lluvia. Por tanto, los riesgos de desborde debieran estar el día de hoy. Mañana ya solo presencia de chubascos debieran ser máximo 10 milímetros, lo que no debiera generar riesgo para el canal. Y el jueves retomar con algo más de fuerza, según nos dijeron, serían entre 15 a 20. Pero claro, si hoy día tenemos más de 30 o hasta 50, que fue lo que escuchamos en algún minuto, hay riesgo de desborde. Y tú puedes ver que, independiente de que el canal se desborde o no, Camino a Melipilla sufre mucho con la presencia de agua porque también no tiene colector de aguayuvia. Entonces, el agua corre por Camino a Melipilla desde arriba hacia abajo, como en dirección hacia Padre Hurtado, lo que ya dificulta el tránsito. Y si a eso le sumamos el desborde del canal, probablemente podamos tener un anegamiento de Camino a Melipilla, siendo que es una vía estructurante que utilizan no solo vecinos de Maipú, sino que vecinos de Padre Hurtado, de Talagante, de Melipilla. Por tanto, es bien preocupante la situación del día de hoy. Hoy, afortunadamente, podríamos decir, nos tocó en un día que para muchos fue sándwich, por tanto, el tráfico vehicular es un poco menor al de una jornada normal y mañana es un día feriado, lo que también debiera ayudar un poco a disminuir el flujo vehicular, pero claramente esto también puede traer consecuencias bastante negativas y por lo mismo hemos estado presentes acá durante todos los días previos y estaremos monitoreando con maquinaria incluida durante toda esta jornada para evitar daños mayores a nuestra comuna. Alcalde, y también el llamado que hacían como municipalidad es que no se bote basura al canal, porque eso es lo que hace que finalmente se desborde. ¿Se ha visto un cambio de actitud, tal vez, por parte de algunas personas que arrojan basura o la cantidad es la misma de todas las veces? Me encantaría decirle que sí, pero la respuesta verdadera es que no. Este es un canal que se está limpiando al menos tres veces a la semana y cada vez que se limpia la cantidad de basura que sacamos de verdad es brutal. Ahora, yo creo que hay que ser justo. El desborde del canal Santa Marta, más que por la presencia de basura, se debe a por su baja capacidad hidráulica. Este es un canal que en este tramo en particular, que es Tres Poniente con Camino a Milipilla, tiene una capacidad hidráulica muy baja, soporta muy poca agua, por así decir. Por lo mismo la solución definitiva es generar el entubamiento de este canal y poder aumentar su capacidad hidráulica. Ahora bien, si ya la capacidad hidráulica es pequeña, con la presencia de basura se hace más pequeña aún y por lo mismo tenemos que estar limpiando permanentemente y ahí claramente ayudaría que las personas sean un poco más conscientes y responsables y no estén arrojando basura todos los días al canal, porque si bien como municipalidad vamos a seguir limpiándolo, claramente el daño que generan las personas no es solo medioambiental, que ya es bastante grave, sino que también pueden poner en riesgo la vida de otro por un posible desborde del canal a propósito de la basura. Alcalde, respecto a la situación en general de la comuna de Maipuco en este sistema frontal, especialmente el tema de la electricidad, ¿cuántas viviendas son las que están afectadas? ¿Cuántas son las que no tienen luz y también hasta cuándo tal vez podría durar ese efecto? Sí, antes de tomar la entrevista contigo, revisé el último reporte que hablaba de más de 7.000 clientes de Maipu sin conexión eléctrica, eso quiere decir que son más de 7.000 familias. Nosotros en el frente que tuvimos las semanas anteriores llegamos a tener más de 40.000 clientes sin luz durante ese martes que fue el día donde se concentraron las lluvias, por lo tanto seguimos monitoreando la situación comunal, y creemos que lamentablemente este número puede crecer afectando no solamente familias, también alumbrado público, funcionamiento de semáforos, lo que genera bastantes consecuencias negativas, y ahí hemos estado desde primera hora del día en contacto con Enel, también con la superintendencia, que es quien debe fiscalizar a la empresa eléctrica, y velando porque la reposición del servicio sea lo más rápido posible. Eventualmente mañana podremos hacer los balances, ver si es necesario algún tipo de acción judicial, como la demanda colectiva que interpusimos la semana pasada, pero hoy día la verdad es que nos toca estar desplegados, atendiendo la emergencia, velando por la rápida reposición del servicio, y cualquier tipo de medida la valoremos ya mañana con más calma. ¿Y esa demanda colectiva también para la gente que estuvo tres días sin luz, en qué proceso va? ¿Qué es lo que están esperando también ustedes hoy? Sí, es una presentación que hace el municipio, reuniendo firmas de vecinos, nosotros reunimos más de mil firmas de vecinos que se sumaron a esta demanda colectiva, que busca por una parte generar multas a la empresa por incumplimiento, pero también compensación a aquellos clientes que se vieron afectados, que la verdad que los daños no son menores, tenemos clientes que se dedican, por ejemplo, a vender productos refrigerados, que perdieron toda su mercadería porque estuvieron cuatro días sin suministro eléctrico, personas que teletrabajaban y tuvieron problemas importantes en el trabajo, las personas electrodependientes, por suerte, sí pudieron ser atendidas como corresponde, pero hay muchos perjuicios de personas que no podían calefaccionar su casa, ni cargar el teléfono, cosas muy domésticas, que la verdad que tienen un perjuicio y nosotros creemos que si esto se debió a una falla por parte de la empresa, por una falta de inversión, lo más justo es que la empresa compense a aquellos clientes que se vieron afectados, y algo que es bien importante, la compensación no es solamente para quienes firmaron la demanda colectiva, sino que para todos los clientes afectados, es decir, un vecino que no firmó porque no se enteró, no tuvo acceso a la información, de todas maneras puede ser compensado si nos va bien con la demanda. Alcalde, entonces, muchísimas gracias por su tiempo, lo dejamos para que siga trabajando acá en ICO, entonces, esa es la situación actual del Canal Santa Marta, estamos viendo que ha empezado ya a subir un poco el nivel del agua, de todas formas, se avanza todavía con normalidad y no se ve tanta basura. Hay que ver cómo avanza esta situación y es por eso que nosotros nos vamos a mantener acá en este punto. De todas maneras, María Jesús Chacof, ahí desde Maipú, Canal Santa Marta, muchísimas gracias también al alcalde Bogdanovic por este minuto y también el balance de lo que se está haciendo en el trabajo en términos de ese punto en particular. Gracias Jesús, estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes.